Amigos peloteros, José Francisco Ceballos dijo una mentira enorme y sencillamente es un populista demagogo que acaba de hipotecar otra vez al club él dijo que John Jairo Cicuentes llegaba al club a costo cero que simplemente había que pagarle el sueldo y ya está y sencillamente no es así después dijo que ya estaba negociado un club mexicano y todo esto lo dijo como una propuesta de campaña como una propuesta para quedarse un periodo más en el Barcelona no se dio esto y obviamente no le puede decir a John Jairo Cicuentes ya o sea, ándate brother o verá lo que hace Carlos Alejandro Alfaro Moreno porque él firmó ya documentos con John Jairo Cicuentes como presidente del Barcelona es decir, si hubiera llegado John Jairo Cicuentes a costo cero o si hubiera sido solo una propuesta de campaña como lo hizo Ceballos sencillamente Carlos Alejandro Alfaro Moreno diría a ver este jugador entra o no entra en los planes del Barcelona si no entra como llegó a costo cero chao y si es que si entra, negociemos pero las cosas no se manejan así amigos y vamos dando valores más claros ya en noviembre el Barcelona, primero en octubre el Barcelona le pagó 5 mil dólares a John Jairo Cicuentes en noviembre serán 10 mil y en diciembre serán otros 10 mil hasta ahí tenemos 25 mil dólares una vez que llegue enero el Barcelona le pagará 100 mil dólares tome, esta es su prima por jugar este año en Barcelona en el 2021 otros 100 mil y en el 2022 otros 100 mil estos son 300 mil dólares y la prima por habilitar al jugador suma 234 mil dólares es casi medio millón de dólares lo que le cuesta al Barcelona John Jairo Cicuentes en estos tres años que va a estar es decir, el costo cero es medio millón de dólares es más de medio millón de dólares lo que costó al Barcelona John Jairo Cicuentes obviamente esto tiene que incluirse a un sueldo que le tienen que ir pagando mes a mes y tal vez no sé si hay una prima por goles o por número de partidos jugados o por rendimiento que lo más probable es que sí haya así que que haya llegado a costo cero es una mentira enorme amigos Ceballos otra vez engañó al club ya lo ha hecho antes y sencillamente si es que al jugador le va mal el primer año tendrán que cargar con un pago enorme para los siguientes años esto es lo que pasa siempre en Barcelona amigos lo que pasa siempre pero siempre en Barcelona el directivo llega tiene que pagar las deudas del anterior directivo se queja, se queja nosotros dicen ellos que porque están pagando las deudas tienen la culpa se victimizan se victimizan y al final pasa lo mismo y eso es lo que va a tener que hacer Carlos Alejandro Alfaro Moreno hay la deuda de Nahuel Pan hay la deuda de de Guillermo Almada y ahora se suma esta carga durísima que tiene que sufrir ya Carlos Alejandro Alfaro Moreno que es la contratación de John Hyros y Puentes y todavía no sabemos ojalá el jugador rinda y sea un crack o sea negociado por mucho dinero a México y no tenga que sufrir nada en Barcelona pero por el momento hasta que se cierre alguna negociación este es un peso enorme que deja Ceballos para Carlos Alejandro Alfaro Moreno eso es todo amigos yo soy Yer no olviden suscribirse dejarme su like les dejo un link de suscripción por aquí un video recomendado por acá y mi canal de historias que está genial por la parte de acá ahí nos vemos adiós